La Asamblea Nacional controlada por la dictadura aprobó una serie de reformas al Código Penal con las que pretenden enjuiciar en ausencia a los nicaragüenses y extranjeros que cometan supuestos delitos fuera del país y castigarlos con penas que van desde la confiscación de sus bienes hasta la cadena perpetua. Entre los cambios al Código Penal destacan las modificaciones al artículo 16 sobre el principio de universalidad y establecen que las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que, estando fuera del territorio nacional, hayan cometido delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento. Además, se agregan al artículo 16 delitos como proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, crimen organizado, ciberdelitos y cualquier delito contra la administración pública, delitos que la dictadura ha fabricado en otros momentos contra opositores y prisioneros políticos. Las penas por esos delitos, según las reformas aprobadas, van desde las privativas de libertad, de comiso de bienes o activos y multas. Abogados especialistas en derechos humanos advierten que estas reformas intentan imponer una especie de represión transnacional, una escalada peligrosa en la estrategia de represión que pretende silenciar a cualquier nicaragüense en el mundo. Este tipo de acciones también se convierte en una amenaza interna, no solo para empresas, para la iniciativa privada, para las personas que aún están en Nicaragua, sino también para familiares. Y esta es otra de las particularidades represivas del régimen, que está desnaturalizando la persecución política porque ya las penas no se limitan a las personas, sino a las familiares. Están trascendiendo al patrimonio y a las personas cercanas a quienes han sido víctimas de la represión. Y eso es lo preocupante y de ahí es llamado a que las instancias internacionales de derechos humanos tomen cartas en el asunto para evitar estos efectos extraterritoriales que tiene justamente la represión del régimen. Lee la noticia completa en confidencial.digital.